Bueno, ya estamos en esta segunda media hora de conclusiones, lo prometido es deuda, mi compañera y colega Carmen Arisey, una de las periodistas más importantes e influyentes de México, con una trayectoria de más de 25 años en el medio, muy reconocida, claro, por su labor periodística e investigativa, admirada por muchos de nosotros, gran compañera además, en vivo desde la Ciudad de México, después de haber dado una conferencia vía streaming. Carmen, te doy la bienvenida. Gracias, Armando, por la invitación y un abrazo. Pero Carmen Arisey, si MBS así lo quiere, ¿se sienta a hablar con ellos de nueva cuenta para arreglar la situación? Sí, ese es el mensaje, nuestra petición, nuestra propuesta para MBS Barrio, para MBS Su Conjunto, es clarísima, nosotros estamos planteando nuestro grupo de periodistas, reguetor al aire, en las mismas condiciones, y más o menos de lo que teníamos en términos de condiciones contractuales, de condiciones de código de ética, de una relación profesional entre periodistas y empresa, basada fundamentalmente en la libertad editorial, en la libertad de expresión, y en un comportamiento ético, reguido por un código de vecino, y que ese es el marco que ya de las propuestas que hemos acordado, firmado y practicado hasta este momento, y que ellos han desconecido al intentar concluir, participar con un contrato que alberga de todo, y cambiar de cuapo el modelo editorial con unos nuevos lineamientos, que van a suceder con tránsitos, de contratos, del código de ética y de la ley. Nuestra propuesta y nuestro planteamiento es, regresemos las cosas como estaban, y nosotros en esas condiciones exactamente iguales, estamos dispuestos a regresar, y les proponemos que lo hagamos. Claro, sobre todo el tema de los nuevos lineamientos es sumamente complejo, porque no regresarían en las mismas condiciones, y si se tienen que aplicar estos lineamientos, cambian por completo la situación en la que tenemos. No regresaría con esos lineamientos. Nosotros regresaríamos de las condiciones en las que fuimos, exactamente, y desde luego no aceptamos esos lineamientos, que como dije, son contrarios a un contrato que tengo yo con el Eje, son contrarios al código de identidad, y en cierta manera no aceptarios a la ley, porque son un conjunto de diseñamientos que, no sé muy bien que los van a ser adaptados, pero que ciertamente no empacan con nuestras libertades en alto riesgo. Carmen, estaba yo planteándole a Gabriel Sosa Plata, pues una reflexión que hacía yo durante el día, ¿no? Decía yo, si en este momento al aire, de pronto, digo que el espacio de conclusiones va a vincularse a México Leaks, no creo que me corran, pero creo que sí habría un llamado de atención. Yo te pregunto a ti, ¿crees que en algún punto debió haber un llamado de atención por parte de MBS por esta vinculación de la marca, como dicen ellos, o simple y sencillamente no tenía por qué haber pasado nada? Mira, sobre ese tema yo lo que considero es que evidentemente fue correspondiente, como una de las miles de fondos que pueden ocurrir en la relación de servicios con una empresa, este tema, desde luego, pudo haber sido distinto, pudo haber sido mejor, pudimos saberlo comunicarlo de otra manera, estoy convencida de que no estábamos ni estamos haciendo mal uso de la marca, porque sinceramente necesitábamos un mando a una plataforma digital que nos daría, o nos va a dar más información, mejor información para nuestras investigaciones, y no con mi toro, ni mala fe, ni lucro, ni mala utilización de la marca, pudo ser de forma de comunicación, sí, desde luego pudo haber sido mejor, pero el tamaño del asunto, es un tamaño como las cosas casi cotidianas que pueden ocurrir, como usted dice, el trabajo de servicios y la relación con una empresa, pudo ser de una manera boda, resuelto sin ningún problema, nosotros no tendríamos ningún conflicto, ningún problema en hacer de esa manera más partífica, la empresa de conocer sobre estas cosas, pero fíjense también hayan tenido otras experiencias internacionales de participación, con estas organizaciones especiales, participó, ha participado en varias situaciones, en el mando de una dirección que tengo en esta primera edición de noticias NRC, y hasta este momento no había ninguna conciliación, ningún conflicto, fútbol o a veces comunicado en el congreso, y sin duda se mostrará a todos, así que estamos con el idealismo, reales de una marca o de una conciliación, ciertamente desde el calendario de un conflicto, había una ventana que alguien observó de un electorado de un conflicto, y la dimensión, la co-dimensión, y los datos de los desplegados, hablábamos de la presencia, para hablar de algo de este tamaño, desde el resto de los dos, hablábamos de la dimensión, un lado de alguien, precisamente para escalar un conflicto, crear un conflicto que no olviden, crear una idea de que era un conflicto interno, crear la sensación de que estábamos, que era una circunstancia inestable para la empresa, y por eso no respondí, porque me parecía que era tan difícil, y es tan difícil que respondía, más de cada una cosa. Entonces, el tema de la marca, y de la presencia nuestra con mi tipo de, evidentemente, hubo un esfuerzo, y como están los esfuerzos, pero su dimensión, es francamente pequeña, para la maquinaria que es el día de hoy.